Muy bien, 8 y 20 aquí en Somos Cultura, calentaron motores, ¿sí? Qué bueno, me da gusto porque así tenemos que recibir a nuestros invitados. Estamos con Ricardo Gallardo, director de Incarri y con Roberto Zaire Danzante de Tijeras de hace 36 años aproximadamente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Bien, buenas noches. Mil gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá. No, a ustedes, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás también, Roberto? Muy buenas noches, señorita Mirta. Bueno, gracias por la invitación y hacer pues un poquito de nuestra cultura. Por supuesto, y trátame de tú para que nos conozcan también en todos lados donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo. Vamos a hablar en principio de Incarri, pero también de la danza de tijeras. Claro que sí, Incarri. Esta propuesta, Ricardo, ¿cómo nace? Sabemos que hay una fusión cultural, ¿no es cierto? Entre la cultura andina, pero también lo occidental, estos sonidos que son más electrónicos. Exacto. Esto, la idea principal, este es un colectivo multidisciplinario y la idea era unir personas de diferentes artes, digamos, estamos hablando de danza contemporánea, de break dance, de danza de tijeras, de vientos andinos, pero tradicionales y música electrónica. Y cada uno tenemos diferentes, hemos vivido diferentes maneras, de diferentes maneras nuestra cultura andina, nuestra cultura peruana, pero también la cultura occidental, porque estamos envueltos en eso también. Y a pesar de toda esa visión diferente que tenemos, no es Incarri, porque la idea es esa. Mucho de lo que es Incarri es básicamente, el plato fuerte son espacios de improvisación, donde exploramos y donde nace como un nuevo lenguaje. ¿La improvisación se dio, digamos, en la creación del espectáculo o también en el vivo hay un poco de improvisación en las funciones? En vivo, básicamente es la improvisación. Ah, lo máximo. Ojo, la improvisación se entrena, señoras y señores. Es diferente improvisar que ser improvisado. No se me confundan culturalmente hablando, ¿no? Como se dice. Ahora, entiendo entonces por lo que comentas, también Roberto, que se han encontrado muchos puntos en común, ¿no? Con esta propuesta. Bueno, sí, efectivamente, nosotros en la danza de las tijeras, ya que la parte espiritual lo tenemos bastante, con mucho respeto, porque nos encomendamos a la Pachamama, a los Apohomani, al Taita Inti, la Mamakia, justamente entrar a temas de fusiones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y también el respeto, ¿no? Que se merece la danza. Pero justamente es eso, de poder involucrar un poco más nuestra identidad cultural en diferentes versiones que se tiene que dar. En este caso, en el sector urbano también que es importante el conocimiento, ¿no? Bueno, vemos entonces que, claro, hay un sentido de responsabilidad, ¿no? Como menciona Roberto. Y qué bueno que lo digas, porque quizá nos están escuchando, ¿no? En muchos lugares del país, en Ayacucho mismo, y dirán, oye, porque no sé si hay dentro de los dasantes tijeras también extremos, ¿no? Que son como más puristas. Y dicen, no, esa danza no debería ser fusionada, no debería ser mezclada con otras expresiones culturales. ¿Existe eso? Bueno, sí, ha habido ciertos criterios, pero yo creo que siempre cuando vamos a tener en cuenta la mística que representa la danza, y yo creo que muchos grupos han tenido, digamos, esa oportunidad. He participado también con Nazarita, he participado con los Marcos, también pues con Caifex, ahora con Ricardo. Entonces, veo que justamente se involucra mucho el tema de la danza de las tijeras y es importante para ellos mantener. Esta danza de reconocido como patrimonio justamente es eso, ¿no? Poder seguir cultivando, no solamente como tradiciones de familia, sino también la parte también urbana. Muy bien, seguir dándole visibilidad, Ricardo, ¿no? Y que el respeto es parte de. Claro. No hay que sacarlo de la jugada, solo que son diferentes escenarios. Exacto. Y esa parte que preguntas de que en la música occidental normalmente es cuatro cuartos. Ok. Que nuestra música andina es con pases compuestos, que se tiene que romper, o sea, y que se tiene que meter dentro de cuatro cuartos. Muchos en onda de pop o contemporáneo no quieren romper eso porque les puede sonar hasta raro, pero para nosotros no, o para mí no. Ah, ok. Porque sí, o sea, yo vengo de Huánuco y una de las cosas que escuchaba de chiquito era la música chicha. Que cuando empezó la música chicha y esas, las plombas, digamos, las partes finales, que es una combinación de compases compuestos, en esa época era tomado como algo raro o algo, ¿qué es eso, no? Pero que poco a poco ha entrado a nosotros y es parte nuestra también esa mezcla, ¿no? Ahora, claro, es posible hacer esa mezcla. Claro que sí. Sí, 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 y es posible porque se entiende que conoces además muy bien cada género, ¿no? En este caso cada expresión, ¿no? Para encontrar esos puntos en común que mencionaba Alberto. Claro, claro. Pero para eso hay que encontrarse también, ¿no? O sea, hay que... Claro, ¿qué cosa quiero hacer como músico, no? Claro. ¿Cuál es mi identidad? Y eso es lo que es sin carry. O sea, todos estamos en esa búsqueda, te hablo por mí y por los demás también, que estamos en esa búsqueda de nosotros mismos en una cuestión de quiénes somos musicalmente, culturalmente. Y poco a poco eso también sale. Ese es el nuevo lenguaje en el momento de la improvisación, ¿no? Porque mucho tiene que ver cuando improvisas, estás libre y te dejas de ataduras, ¿no? De prejuicios y te lo sueltas nada más, ¿no? Claro, puedes decir que es algo más orgánico, ¿no? En el momento lo que se da, lo que se le entrega al público. Ojo, in carry se va a presentar este 15 de junio, ¿correcto? Claro, estamos en... Ocho de la noche. Estamos en la alianza francesa. Esto es gracias al UPC Cultural, que está apostando por nuevas propuestas en todo el ruido cultural. Agradecidísimos, ¿no? Muy bien, muy bien, claro. Y que sea ejemplo también de otras instituciones. Tenemos que hacer una pausa. Les pido, por favor, que me acompañen a la pausa para que al regreso disfrutemos un poquito, un poquito del arte de Roberto Zaire, que nos acompaña aquí con su danza de tijeras y música, por supuesto, de Ricardo Gallardo. Con eso regresamos. No se vayan a ningún lado, ¿ah? Ya regresamos con Somos Cultura. Muy bien, estamos de regreso aquí en Somos Cultura por Radio Nacional. Gracias por escucharnos en el 103.9 de la FM o vernos, quién sabe, en nuestro canal de YouTube. Búscanos también como Radio Nacional del Perú o en el 7.2 de Televisión Digital Terrestre. Estamos hablando, estamos hablando en realidad, antes de irnos al corte, sobre Incarri, un colectivo multidisciplinario, ¿no? Que presenta diferentes manifestaciones culturales venidas de la cultura andina, de la cultura occidental, de ritmos más electrónicos, dirigida por Ricardo Gallardo, que nos acompaña. Gracias, Ricardo, nuevamente. Y también tenemos el placer de estar en compañía de Roberto Zaire, danzante de tijeras, hace 36 años, que va a tener además la generosidad en ese segundo bloque, gracias por eso, Roberto, de compartir un poco de la danza de tijeras, de su arte, del arte que viene además de su familia, ¿no? Y de muchas otras familias ayacuchanas con nosotros. Así que, por favor, Roberto, ¿tú mismo eres? Sí, bueno, antes de empezar la danza. Sí, 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 lo que quieras decir. Primeramente, agradecer a mi maestro y saludarle por el Día del Padre, por el Día de Domingo, que bueno, está en el cielo mi padre, mi maestro, don Silvestre Zaire Marga, a mis hermanos también, que ya vengo por tradición de familia, como le digo, también a todos de mi elenco de la Escuela Nacional Danza de las Tijeras Puc y de Cucho, Perú, que estamos forjando, pues, a jóvenes, niños. A las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones y inculcando, sobre todo, para que esto pueda seguir manteniéndose, ¿no? Muy bien. Y que llegue, por favor, lo que va a hacer Roberto, también aquí, en la cabina de Radio Nacional, a esas generaciones, a esos jóvenes que quizá no son de Yacucho, ¿no? Pueden ser de otros lugares de nuestro país, pero podrían también enamorarse de esta danza. Adelante, por favor. Y Ricardo, obviamente, nos acompaña con la música. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué lindo decir a Roberto, respira Roberto! Roberto está más acostumbrado que todos nosotros, imagínate yo, de verlo, lo más agitada he quedado, entre el que miraba el monitor para ver el frente, ¿no? Y miraba también tú moviendo, muchísimas gracias Roberto. Sí, bueno. Gracias Ricardo. Solamente decirles pues que este bonito proyecto que estamos haciendo, justamente la danza, búsquese yo interior de las personas, podemos poderse expresar bastante el oído que nos impulsa a nosotros, la mente, tijeras y pies, con la música que nos da, lo podemos vivir. Así como yo vivo en esta bonita fusión, con mucho cariño para todos, pero... Eso, bravo, qué rico vivir de tu pasión, ¿no? Poder seguir tu vocación también Ricardo. Y los estamos invitando para mañana sábado, pueden buscar las entradas en Join Us, las entradas son libres y esto es gracias a la UPC Cultural, así que los esperamos mañana 8 p.m. Cuando dices Join Us es porque hay que entrar a la plataforma para descargar la entrada, para inscribirte, ¿cómo funciona el trámite? Para inscribirte, básicamente es para inscribirse porque son butacas enumeradas y para que todo esto... Y hay un aforo limitado. Exacto. Estamos hablando del teatro o de la Alianza Francesa. Exacto, el que se mira flores. Muy bien, solo para cerrar, porque claro, hemos disfrutado viendo la danza de Roberto, pero quiero consultarte Ricardo también, la creación musical, ¿se dio en paralelo mientras había un diálogo con las expresiones culturales que se presentan? ¿O ibas trabajando tú plantillas por tu lado? ¿Cómo se dio? Esto se empezó con Abner de la Sota, que es el maestro de vientos. Entonces, el primer tema que compuse fue In Carry y sobre eso desarrollamos todo. Y a todo lo que vino luego. Exacto. Muy bien. Más o menos, ¿cuántos temas, cuánto tiempo es el que va a durar el espectáculo mañana? El show es de una hora y donde estamos ejecutando básicamente todo lo que es el breakdance, danza contemporánea y danza de tijeras. Perfecto. Y vientos en vivo. Bueno, y saludos, ojo, para todo el equipo que hace posible In Carry, porque el día de hoy están Roberto y Ricardo representándolos a todos. Sí, fue lindo porque esto empezamos tres, ahora somos como doce. Doce, imagínense. Por favor, y se seguirán, no sabemos, de repente, ¿no? Sigue creciendo. Es lo lindo de esto. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. A ti, a ti. Gracias, Roberto. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Bueno, solamente decir a todos los jóvenes que se identifiquen mucho con nuestras danzas, en especial la danza de las tijeras, pues van a buscar, como les digo, ese yo interior. Y un saludo también cordial para mis hijos que también se involucran con la danza y creo que esto era la generación que me dejó mi padre. Es muy bonito, nos lleva a conocer muchos lugares, muchas costumbres y ahora confusiones. Es muy lindo y seguir adelante, pues, con nuestra cultura. Bravo, feliz día del padre adelantado. Muchísimas gracias. Y ya que hablas de los papitos, de los papacitos del Perú, ¿no? Un saludo muy afectuoso para todos ustedes que son padres, para los padres de Radio Nacional. A continuación, suena para ustedes mi viejo de Bayón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!